Bienvenidos a esta sección de Churros y Palomitas para Llevar en la cual llevamos comentarios sobre algunos de los distintos festivales a los cuales podemos acudir, en este caso de manera virtual y vamos a hablar de algo que se está ofreciendo precisamente en la programación de Documenta allá con nuestros amigos en Querétaro y es un documental de Rodrigo Reyes que se llama 499 habla, mezcla algo de ficción precisamente con el recorrido que tiene en la realidad y tiene que ver mucho con el regreso de un conquistador de aquella época de los colonizadores españoles joder coño, los que se llevaron todo el oro y que nos dejaron jodidos Dios mío ¿Acaso estoy muerto? Llegaste casi 500 años después ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? El punto es que qué es lo que ocurriría y cuál sería la visión si uno de estos conquistadores de antaño de hace cinco siglos llegara a este tiempo y viera cómo está la realidad en la Nueva España o ahora conocida como México y viera todo lo que tenemos en comparación con los planes con lo que ellos encontraron, con las perspectivas de la expansión del imperio este documental lo van a poder ver precisamente el martes 10 de agosto tanto en Filmin Latino como en la Cineteca Rosalío a partir de las 7 de la noche y bueno, también se presentó previamente, creo que fue en Morelia el año pasado entonces si no tuvieron la oportunidad de verlo allá con la selección en línea lo van a poder ver ahora con los amigos de Documenta y la premisa la encuentro muy interesante de hecho, Rodrigo Reyes, abrazos carnal tuve oportunidad de, compartimos en algunos talleres precisamente en el Talent Campus en Guadalajara probablemente ya ni se acuerde de mí, pero bueno y es un proyecto que honestamente con el juego de sensibilidades que él tiene ya ha hecho varios documentales, tanto en largo como en medio en los últimos 10 años y precisamente es interesante la premisa que plantea que a final de cuentas es una especie de gimmick seamos también honestos y directos porque la mayor parte del documental y del cuerpo se centra en muchas entrevistas que se tienen con el recorrido con distintas personas en lo cual el juego del conquistador que llega al presente honestamente no tiene nada que ver con lo que se nos está ilustrando acá claro, sí, lo tenemos un personaje con una efigie bien armada con el juego de las armaduras y no de los caballeros del zodiaco como esos que están por allá atrás pero a final de cuentas es algo que simple y sencillamente nos sirve no como hilo conductor ni siquiera sino únicamente para recordarnos el tipo de visión que tendríamos que tener pero nuevamente solo aparece por algunos momentos el grueso de la cinta como les menciono se basa en el recabar todos estos testimonios de los distintos personajes y todo lo que han vivido y como estamos hablando de México pues de la violencia que todos han encontrado en los distintos lados dentro de nuestra sociedad pues bueno, lo que podemos encontrar ahí y lo que se ofrece en el documental es un eco de lo que ha ocurrido durante los procesos de colonización sabemos que tenemos realidades muy distintas en México si ustedes se encuentran precisamente en el sureste del país a lo que pasa en la capital y es el recorrido que va a llevar a cabo este conquistador básicamente creo que es del puerto de la Veracruz hasta que tiene que llegar a la gran Tenochtitlán que ahora ya tiene su estación del metro ya todos lo sabemos precisamente para encontrarse con este recorrido y son realidades muy distintas también los juegos de violencia que se encuentran ahí los juegos de distribución de riqueza los juegos de las realidades nuevamente es algo que precisamente ocasionan un choque y un proceso de transformación sobre lo que está viendo este conquistador nuevamente emulando lo que podría ser una sensibilidad que tuvo hace mucho tiempo conocemos casos trágicos conocemos casos de secuestros conocemos casos de torturas conocemos muchos casos muy interesantes haciendo tal vez un poco de eco a otros documentales que se han presentado como La Libertad del Diablo pero bueno, son juegos completamente distintos pero nos recuerdan y nos presentan precisamente las perspectivas de distintos personajes no únicamente de las víctimas sino en ocasiones incluso de los victimarios lo cual encuentro que es increíblemente valioso ¿con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿qué será de mí? ¿está bonita? porque si yo en ese momento hubiera dicho sí, ellos estuvieran muertos me hubieran pagado lo que le hicieron a mí para los 17 años hice un examen para materiales de guerra para incorporarme al colegio militar por rindaros de ser lo que sea me pregunto ¿qué fue de mi riqueza? ¿dónde quedó mi gloria? hablando de México algo muy en particular sabemos que el documental siempre se habla mis amigos cinechairos y particularmente los mártires del cine nacional que se quejan de que no hay difusión precisamente con la obra del cine mexicano que todo es Marta Higareda y Omar Chafarro búsquense otra cosa o sea, llevan la misma cantaleta pero bueno y siempre decimos que el documental es lo más fregón que se produce en México sin embargo aquí tenemos un detalle no hay muchos foros de exposición en realidad sí hay bastantes y de repente no les prestamos atención a estos foros eso es una realidad de repente no les ponemos tanta atención y el documental mexicano se la pasa ganando premios en el extranjero y se le presta más la atención allá que incluso en nuestro país eso es algo que yo encuentro triste es parte de nuestra realidad y bueno si en este caso regresar a un conquistador o alguna efigia española de cuando se inventó el cine como movimiento y viera cómo se está utilizando pues le daría tristeza que los mexicanos consumimos más tal vez contenido en plataformas digitales y no precisamente porque ofrezcan cuestiones narrativas que lo que encontramos en cuestiones valiosas como lo es el documental pero bueno sabemos que el documental es lo mejor que ofrece México en cuestiones en el cine pero bueno el documental como lo mencionaba al público en general le viene valiendo gorro entonces no lo ven y a final de cuentas ¿por qué? porque encontramos muchos factores dentro de los documentales que se hacen y tienen que ver con violencia con abusos familiares tienen que ver con desapariciones con el narco con el crimen con muchas cosas que a final de cuentas uno cuando busca ver una película busca el escape entonces es una de las grandes limitantes y creo que entiendo precisamente que tal vez no por esto pero es parte del atractivo que ofrece este documental que estamos viendo precisamente del buen Rodrigo Reyes porque a final de cuentas te plantea otra perspectiva sobre las mismas cuestiones y al agregarle esta perspectiva que viene de la mano con la visión de este conquistador por lo menos te ayuda y crea tal vez el interés que el mexicano promedio no podría tener necesariamente por un documental tradicional pero bueno y efectivamente entre las cosas que vemos yo lo mencionaba hablaba ahorita de los complejos de mártires pero también es algo que entra mucho en juego aquí y es curiosamente esto si no nos hubieran conquistado los españoles definitivamente tendríamos una realidad mucho mejor bullshit eso es lo mismo que ocurre con el afrofuturismo en el cual parece creer la gente que todo sería Wakanda forever aquí tendríamos Teotihuacanda forever si no hubieran llegado los malditos españoles a robarse todos nuestros recursos y hubieran sido los aztecas los que siguieran gobernando sin considerar que esos eran unos malditos opresores que estaban acabando con cuanta cosa se le apareciera enfrente tal vez si los mayas hubieran continuado pues sería otra historia pero dejemos de lado este tipo de adoración que se tiene a las cuestiones prehispánicas dejemos mucho el concepto y los conflictos que tenemos conflictos personales nos encanta martirizarnos porque somos mexicanos y es la peor de las mezclas el concepto católico que nos viene a nosotros por parte de los españoles habla mucho de las culpas y el complejo de martir y los mexicanos aparte pues siempre con el complejo de que ay es que hubiéramos sido mejores si no nos hubieran conquistado pues entonces son de las cuestiones que uno podría entender o tratar de apreciar mejor teniendo un panorama más amplio de lo que se viene en nuestra realidad y bueno desde luego los documentales nos ayudan mucho en eso y desde luego este documental nos ayuda precisamente a entender ese tipo de perspectivas en mi opinión desafortunadamente también cae un poco precisamente en esas cuestiones al dársele mucha no mucho tiempo sino algo de representación a este tipo de perspectivas pero al final de cuentas son muy constantes dentro de nuestra realidad nacional por lo cual es importante que las tengamos en consideración pero bueno y bueno con esto terminamos nuevamente les recuerdo que este va a estar disponible el martes 10 de agosto en Filmin Latino en la Cineteca Rosalío a partir de las 7 de la noche y bueno creo que lo liberan a la misma hora si ustedes están fuera de Querétaro para que lo puedan ver con eso terminamos esta sección rápida debería de llamarse reseñas rápidas pero bueno es churros y palomitas para llevar reportando no desde Querétaro sino desde mi depa ¡Gracias!